¿Entonces John? Te lo quitaste güey Hola que tal, ¿quiénesas atascados? Yo soy DJ Penguin Mix Me acompaño... Y ahora es... Y esto es... Mi atascón Y pues... Ahora vamos a hablarles un poquito Sobre un mal... Sobre un tema llamado maltercio Para ustedes que es un maltercio Pues... Algo que no encaja en la situación ¿Para ti? Para mí es un accidente ¿A qué voy con eso? Eh... Digamos que... Que siempre el maltercio es un amigo Con el que siempre estás Pero de repente... Pues ya... No tiene... Otras relaciones, ¿no? Y este... Y pues casualmente... No es que lo trates de evitar... Pues se da que se junten los tres, ¿no? Y... Pues yo no lo diría tanto un maltercio Porque al final de cuentas es un amigo Que ni modo que lo abras Y te veas bien... Y... Bien culero, ¿no? Digamos bien mala onda Y le diga... ¿Sabes qué? Ya estoy con mi chava... Ábrete Entonces... No... Te digo... Entonces... Eso es... Como un accidente para mí ¿Para usted, DJ Penguin Mix? Para mí dos chelas, yo y Frianova Y bueno... Para mí el maltercio es aquel cabrón que está ahí... En el momento menos difícil ¿Usted recordará alguna ocasión en donde nos tocó ser maltercios? Que... Que... Pues... Básicamente... Este güey agarró y nos dijo... ¿Ya se van? Fue en directo a Levalio Verga Exactamente Y también... Una ocasión me tocó que... Me hicieran un maltercio, ¿no? ¿Cómo es... Hacer un maltercio... Me hicieran un maltercio? Hacer un maltercio es que tú estás haciendo el maltercio Que te hicieran un maltercio... Que yo... Es que alguien más esté haciendo el maltercio No, como aquella... Que estemos en la misma sintonía Aquella situación en donde... Uno está tranquilamente fajando en el sillón de su amigo y entre su amigo... A su casa... Pero ahí... ¿Qué no sería... Que el dos y el... El uno y el dos sean el maltercio... En una casa... En una casa... En la casa del amigo, ¿no? Sería como un tema debatido... Pudo haber... Pudo haber llegado el papá de ese amigo... Pudo haber propuesto la cosa fea... No... Bueno, no sé si tan fea... ¿Quién sabe? La verdad... Pero por lo menos... A ver... Yo siempre... Los maltercios los he hecho... Me los han hecho... Pero son los clásicos... No son así de... Tan extremos... Como... Pingüino Mix... Los cuentan, ¿no? Este... Ya son así de... Los que ya dicen... O sea... Voy caminando... Y me encuentro un güey con su vieja... Y... Me dice... Pues vamos a tomar... Digo... Pues toma tú con ella, ¿no? No... Vamos los tres... Pues tenemos que ir... Es el problema... O al revés... Viceversa... Estoy estudiando con mi chap... Pues vamos a estudiar los tres... Ah... Pues bueno... Así... Ese tipo de cosas, ¿no? Ya que... De repente... Se sitúen... En una situación... Donde... Pues hay una pelea... ¡Oh! Esas también están cabrones... Porque de repente... Estamos los tres... Tranquilos... Y... Chocan ideas... Ahí es el problema... Porque ya... Ya el tercero... No... Ya el tercero... Se queda callado... Mientras que... La situación... Empieza a subir de nivel... ¿No? Es esta gruesa... Y lo peor es cuando... Te... Te quieren hacer participar... Entonces dices... No... Pues no... 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 Pero... Si... Y así... Siempre le tienes que dar... Esa es la mejor recomendación... Darle la idea... A la... A la persona en turno... Digamos... Si güey... Que diga... No... Es que... Ese güey... Siempre llega tarde... Que mala onda... Si... Que mala onda... No... Pero es que llego tarde... Porque hice tu tarea... Ah... Pues si... Que buena onda... No... Ah... Si... Pues es que... No te puedes... Este... No puedes mostrar... Tu bandera de un lado... Digamos... Claro... Tu lealtad está en los dos... ¿No? Mmm... Mmm... Soy pacifista... No me gusta pelear... No me gusta... Y entonces... Cuando se van... Pues... Que pedo... Con esta vieja... Es que sí va... No... No... A mí me tocaba hacer... No... Tanto así como... Es malterse... O sea... Oye... Que pedo con esta vieja... No dejó lo de la curva... Que no mames... No... No cooperó... Se fue enojada... Si... Es que a lo mejor fue planeado... Si verdad... Pero... Siempre... Siempre... Al segundo le toca pagar doble... No importa... No... Yo... Yo he estado ahí... Eh... Es más culero que el malterse... O sea... A veces tocar... No... No empiezan... Sus broncas y eso... Pero tiene mucha razón en eso... Yo cuando... Oigo... Veo eso... Yo prefiero... Alejarme... Definitivamente... Las broncas... Ajá... No... O sea... Si estamos en un bar... ¿No? Prefiero decirle... Oye... 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 No sé... Algo así... Porque no está chido... Uno va a divertirse... Toda la madre... Y... Pues no... Digo... Así como me lo contó... Pues parece ser que... Ha estado ahí... ¿No? Claro... Si ha estado... Sería dos partes... Pero... ¿No crees que les enciende más la mecha? ¿Dale la razón a los dos? Pues... Pues es que no participo... O sea... Nada más digo... Sí... No... Sí... Pues sí... Así... Pues sí... Pues sí... Así nada más digo... Es que... Eso quiere decir que ustedes dan unos avionazos sabrosos... No... Es que... Pues sí... No... Es que... Pues sí... Por ejemplo... Por ejemplo... La mayoría de las veces... Que me ha tocado... Ay... Hace pocos... Cinco a veces... Pero la mayoría de las veces... Me ha tocado... Este... Que... O sea... Que mi amigo... Sea mi amigo... Y no la vieja... Pues... Sí... 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 Entonces... ¿Cómo es el peligro de que... De que si le das... Le dices a la chava... No... Estás equivocada... Y si le das todo el apoyo a tu amigo... Pues puta... ¿Cuántas veces no lo hemos visto, no? Que... Que a la próxima... Vamos a chupar con este... No... Es un pendejo... No vayas con ese... No sabe lo que dice... ¿No? Así... ¿No? Entonces dicen... Pues... Pues bueno... Para que lo deje... Pues vamos a... Vamos a ser pacifistas... ¿No? Vamos a ser... Este... ¿Cómo se dice? Cuando estás de los dos lados... Neutrales... 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 Vamos a dejarlo en neutrales... Entonces este... Voy a ir a una fiesta neutral... No mames, güey... Entonces... ¿En qué estado? Ah... Hay que ser neutral... No... En esa no... En la silla... Entonces... Ah... Bueno... Entonces... Pues eso... Entonces... Entonces... Pues este... No... O sea... ¿Cuál es el peligro de... De perder a también? Entonces... Y ahora... ¿Con quién voy a chelear? ¿Con quién voy a...? Pero bueno... Eso sí está acá... ¿Del otro lado? ¿Usted se queda ahí? ¿O se va a dar una vuelta y ya regresa? No... 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 No ha hecho eso... No... Podría servirle... No... 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 Pero... No... 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 Pero no es necesario salirse del bar... O sea... Uno puede decirle... O muy cordialmente a su amigo decirle... ¿Qué piensas? Arregla el pedo, yo ahorita vengo, ¿vale? Aquí voy a estar. Cualquier cosa hay un techo 18, no hay bronca. Ahorita mandamos secuestrar a esta vieja que se la suma en un tambo y la sumeja en ácido. ¿Y alguna vez la aplicaría? A lo mejor soy tan débil que prefiero ser neutra y tomar más. Eso es ser bisexual, ¿no? No, 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 o sea, manda así, ¿cierto? O sea, cuando ven una discusión entre sus amigos, no sé, parejas. ¿Con tu hermano es que... no, claro que es diferente, o sea, pero... No, de hecho todo es igual. Por ejemplo... Porque si son broncas de pareja, son broncas de pareja. Si fuera mi hermano, yo sería, yo tendría una actitud diferente. Bueno, pero... Si ellos son agresivos... Pinche vieja loca, güey, déjala... Ajá, lógicamente es la primera, pues sí, la suma, pues... Pero todos siempre llegan un momento y que ya te traen la otra cara, ¿no? Algún día vas a explotar. Mmm, probablemente, no les vaya a gustar. Ay, 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 eso está en el patio. Sí, terminé. No, pero es, o sea, es que no es... No es de estar así, o sea, finalmente, como dice B&P, B&MX, problemas de pareja son problemas de pareja. Si alguno de mis compas está ahí, de repente vamos a un antro, y está con su chica, y su chica, sin modo, a veces, digo, la mayoría de las veces pasa. Pero nunca te ha tocado eso y que te digan, ¿y esto sí? ¿Es verdad que es esto y esto? No, claro que sí, pero yo siempre les digo, ¿saben qué? ¿Te voy a fumar? Yo en cuanto empiece algo así, soy de huevo, o le hago mímica o algo así. Pero que no puedas, por favor, que no puedas y que te hagan ya la pregunta directa. Ah, si me hacen la pregunta directa, yo respondo, digo, oye, güey... ¿Ahorita me voy a fumar? No, no, yo le digo, oye, güey, mira, yo estoy ajeno a esto, güey, o sea, luego vine aquí por la chela, güey, o sea. Pero generalmente siempre, no son temas así que tú desconozcas, porque generalmente siempre están hablando de lo que está pasando en ese mismo momento. No, sí, pero bueno, o sea, tú como, o sea, yo creo que demuestras, o sea, sí demuestras tu amistad ahí y todo, no, si no le entran. No, también demuestras también una amistad diciendo, güey, güey, mira. Ay, no quieres decir nada porque estás del lado de tu amigo, ¿verdad? No, pero por eso se lo dejas muy bien claro, o sea, le dices, oye, güey, mira, yo soy ajeno a esto, o sea, no tengo que estar de un lado o del otro. Tu morra, güey, y ya, ¿no? Ok, a lo mejor a ti te ha tocado que te dicen, no, pues es eso, pero digo, tú ahí como tu compa, güey, o sea, tu compa debe de entender que no te debe de poner en esa situación. Pues sí, de hecho. No, o sea... ¿Estás dando el avión? ¿El avión? No, digo, pues sí. ¿Estás aplicando? No, es, es, bueno, es en serio, o sea, tu compa debe de, o sea, debe de entender ahí que tú, 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 tú fuiste ahí por divertirte, güey, no, no tenías que estar preguntándole o diciendo, no, sí, no, sí. O sea, está chingón lo que estás neutral, está el super chido ninguno de los dos, ¿no? Pues es que de cierta forma es lo que tú, es lo que, lo que hago, lo hago diferente, pero es con el mismo sentido que tú. Exacto. Sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. No, o sea, yo aborrezco. Prefiero tomar. Yo aborrezco eso, yo agarro mi cerveza y me voy un ratito allá y... Pinche tomar solo. Usted viene con... No, pues a mí no me gusta tomar el... Pero no es que no es tomar solo, o sea, digo, obviamente, digo, si nada más son tres, pues está mal, o sea... Pero digo, usted me lo está diciendo ahorita porque no le gusta estar en esa situación, ¿no? Y hace ese... Pues sí que te quieras le agarrar cariño. Y hace ese tipo de cosas, pues porque no quiere quedar mal con ninguna de las partes, ¿no? Yo creo, yo creo que se ve más maduro, y evita uno el que diga a la novia de su amigo que este güey no sabe qué onda, si uno dice, pones tu raya, pintas tu raya cómics, ¿no? O... Bueno, pero, o sea, yo creo que se ve más maduro, dice, ¿sabes qué? Yo la neta no tengo nada que ver con este pedo, ¿no? O sea, voy a estar ahí, güey, ¿no? O sea, viendo al grupo, a usted le gusta ir a esos bares que tocan música en vivo y todo, ¿no? Puede uno estar ahí en ese desmadre, ya, que vea que se calmó el pedo, pues ya, regrese, pues en conca, ¿no? Digo, es muy incómodo para la pareja, tanto para usted, mucho más para usted, ¿no? Estar en una situación así. Y yo digo que se ve más maduro que estar diciendo, o sea, o de un lado a otro, ¿no? O sea, para evitarse, precisamente, el que la novia de su amigo diga, no, es que este güey... Que de hecho, cuando haces eso, también puede malinterpretarse por parte de tu amigo, ¿no? Claro. Porque, oye, güey, ¿cómo le estás dando la razón a esa vieja? ¿Te gusta? ¿Me quieres bajar a mi vieja, güey? O sea... Pues sí, ¿no? Es más, o sea, yo, por así vamos a suponer algo, si en algún momento, pues ya, ustedes estuvieran en esa situación, yo, mi postura es decirles, güey, no arregla tu bronca, o sea, y acá, y yo regreso, no hay pedo. Y así no se interpreta mal y dice tu amigo, ¿no? Digo, tu compa, antes que nada, debe de estar al 100% del lado de que, güey, o sea, no te voy a... O sea, somos con pinches en muchas cosas, ¿no? Pero cuando se trata de algo así, porque llegan a ser cosas muy delicadas, ¿no? Bueno, tu compa debe de entender que tú te fuiste porque, digo, es incómodo y aparte de todo, no vas a estar ni de un lado ni del otro. Pues sí. Porque si te pones muy del lado de tu amigo puede pasar lo siguiente, es el viejo lo puede dejar. Tú estás encorajinando a tu compa y tu compa dice, ya ves, ya ves, ya ves. Ahora hay que cambiarla, porque siempre, siempre es un maltercio. Pero si en este caso lo invitaron y su chica estuvo de acuerdo, usted no es un maltercio. Creo que normalmente no. Porque hay algunas veces que más que maltercio, pues es el bientercio, ¿no? Claro, sí, pero por ejemplo... O sea, cuando te la pasa yo, porque no necesariamente es un maltercio... Usted, ¿usted cómo se ve? O sea, por ejemplo, cuando usted me dice que pasa palabras ya mayores, ¿no? Pues entonces ahí sí puede, o incluso si su compa ve que es medio violentón, ¿no? Decirle, oye, güey, tranquilo, güey. ¿No? O sea, cosas por el estilo. Ahí tú eres un fantástico compa, porque estás evitando que haga una pendejada. ¿No? Entonces, antes que nada tu compa debe de saber que tú eres una persona ajena a su relación. Ajá. Y tan es ajeno que no te puede incluir ahí o te incluye para coger. O solo para las peleas. O sea, soy tu compa, ¿no? O sea, soy tu amigo, soy tu mejor amigo de lo que quieras. O sea, tu compa debe de estar plenamente convencido de que tú te paraste y te fuiste y le hiciste ahorita vengo para que él pudiera hablar en privado, o sea, si se lo puede llamar, del problema con su morro, del cualquiera que sea. ¿No? O sea, creo que se ve un poco más acá y puedes decir, no, pues qué güey, o sea, también como dice D.P. Bueno, mi, si tú estás así, no, pues tú también. Entonces, oye, güey, qué pedo, ¿no? No me ayudes. Sí, pero creo que tampoco, o sea, digamos, un bien terzo sería cuando tampoco, no es realmente la inoperabilidad. Exacto, un bien terzo. ¿Y la pasas bien? Podría decirse, por ejemplo, que en esta ocasión te dice, oye, güey, hay que chupar, ¿no? Y llega el momento en donde las exigiones suben de tono y se convierte en parte hacia... No, pero ahí, ahí es, es que miras... ¿Y ahora cómo le hacen el 1 y el 2 para correr al 3? Pues mira, ¿en qué situación me lo pones? ¿A su casa o en un bar? Ah, lógicamente tiene que ser en alguna casa, no necesariamente en uno o en otro, puede ser... Bueno, mira, si pasa ese tipo de cosas, yo lo que haría, pues, si en algún momento llegaste a pasar, es, te quedas sentado, si te llegan a preguntar algo, o sea, yo no respondería. O sea, suponiendo que tú eres el tercer tercero. No, 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 es que es neta, o sea, eh, tu compa... O sea, mira, tú estás ahí, tú estás ahí para apoyar a tu compa, ¿no? Y si tu compa es medio violento y todo, ¿no? Pues ya estás ahí para decirle, bueno, mames, tranquilo, ¿no? ¿Usted qué hizo? Relájate con ese tercero, buen tercio. ¿Le agradeció o no le agradeció? Porque prácticamente, pues, fue un caso como el que acabo de exponer ahorita, ¿no? Casa neutral, los tres se llevan bien. Pero llegó un momento en donde voy a expulsar al tercero. No, es que es muy complejo, porque siempre ese tipo de peleas... O expuso al uno o al dos. Siempre ese tipo de peleas, ¿por qué son? A ver, usted denuneró. Pero es que ese güey no se estaba ya referiendo a peleas, ¿sabes? Ese güey estaba hablando más así como que están en la casa de alguien y se prendieron los ánimos de mujer, o sea... Pero está, pero está bien, sí güey. Ah, yo pensé que no está... No, mira, pues en ese caso... Las peleas ya las dejé desde hace rato. En ese caso, él y yo tenemos la experiencia, güey, y nosotros optamos... ¡Chingando, no mames, güey! No, 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 en el primer, o sea, en el primer tercer segmento, él habló de un compa que nos dijo, oigan, qué pedo, ¿no? Entonces, lo que optamos nosotros, pues, es decir, oye güey... Si va a pasar, o sea, lo que se empiecen a calentar y todo eso, pues tú como compa no le vas a quemar el cojín a tu compa, ¿no? Digo, yo no creo que la casa de tu compa sea de un cuarto. Ah, pues lamento decirte que sí existen esas casas. Bueno, ok, en cada caso de que existieran, pues le dices, oye, garras, mira... Mira, ese güey te lo va a decir, ni siquiera lo vas a tener que hacer, güey. Pero, ¿estás de acuerdo? Es que es una situación así difícil, ¿por qué? Digo, de todas maneras, te vas a dejar solo tomando. Ok, porque es más, es más factible que... Pero, ¿dónde? Pero, ese es el problema, sí, o sea, porque uno no me entiende y dice, sí. Pero, ¿qué voy a hacer? Es un solo cuarto. Ah, ok, si estamos aquí, pues ya, ni modo, güey, pues te tienes que salir. No ponte a jugar, güey. Oye, a ver, espérame. No me hables. No, 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 te voy a callar el pincho chiquito ahorita. No me hables. Yo estoy contigo aquí tomando, tú estás con tu morra. Y quieres echar pata. Me aguanto. ¿Qué? Yo me resisto a la carne, madre. Bueno, probablemente, pero, o sea, si tú a mí me estás diciendo con unos ojos de... Tengo que ir. ¿O qué quieres? ¿Que te vea? No. O sea, si usted aguanta, si usted aguanta. ¿Qué quieres que me aguante a ver eso? No. No, güey. O sea, me refiero a la sancia. ¿Por qué un culero, un amigo, o sea, culero, te va a decir, te va a grabar, güey? No, o sea, me refiero a la sancia, güey. O sea, terminó. Ah, ok, ok, bien. A la sancia. Ok. Pues sí, espera que terminen, que terminemos de tomar, y ya llega el momento de la despedida. Pero sin presionar. Perfecto, o sea, está... Digo, tú me estás diciendo con unos ojos... ¿No? Pues sí, oye, güey, este... ¿Qué, güey, abrigo? ¿Qué, güey, qué, 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 qué? Siendo sincero, si alguien me viera así, estuviéramos tomando, si alguien me viera así, yo fuera en mala intención. Si alguien me viera así de, ya vete, güey. ¿Sabes qué haría? Haz de cuenta que ustedes dos son parejas, ¿no? Sí, lo que me están viendo, ¿no? Entonces yo voltearía, lo primero que haría sería, ya te entendí, ¿no? O sea, pero así con señas, ya te entendí. Ajá. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer con esto? Pues yo entonces, algo te dice así. ¿Qué voy a decir? ¿Se van a quemar? No, es que usted no está siendo consecuente. Así sería. Ok, ponga usted que no se pueda aguantar. Porque si me vas a invitar. A ver, a ver, a ver. Tu morro te está diciendo... ¿Tú sabe cómo soy? A las 13 con... ¿Estés o no estés? Ajá. Ya te dije. Yo te puedo decir. A ver, ¿qué te voy a decir? ¿Qué puedo con esto? La verdad es que yo soy... Yo me resisto también. O sea, no soy tan débil. No, pues no se resista, o sea, porque... No soy tan débil. Nosotros los amigos entendemos que usted quiere echar pata, ¿no? No nos vamos a espantar, nos vamos a... Solamente. No nos vamos a... ¿Cómo se dice? No, no, no. No, 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 güey. No nos vamos a indignar, ¿no? Pues es que... Es algo... Yo soy de situaciones de que... O sea, tu amistad... La amistad va más a ir a las chelas. Ahorita estamos... Pero ahorita estamos en una cosa. Y no hay... Pero es que ya sé que era otra cosa que... Por eso, o sea, tú me estás diciendo que pone el juego de tu amistad por las chelas. Si te disenegan. O te indignas. Sí, pues porque... Porque se siente, cabrón, no sé, que te abra, ¿no? O sea, iniciaste una cosa, pues hay que terminarla, ¿no? Pero bueno, güey, o sea... Pero primero, lo primero, y después, lo segundo, güey. ¿Yo qué te puedo decir, mi hermano? Cuando yo lo viví, ¿cuál? No, yo te he visto nada. No, es... O sea, tan... O sea... Digo, la amistad va más allá de unas chelas y puedes regresar y el día siguiente te puedes chingar unas chelas. Sí, pero tú estás de acuerdo que estamos en algo, ¿no? Sí, güey. Pero pues digo, güey, yo no te voy a... Yo no te voy a juzgar si en ese momento, güey, el asunto quiso, güey. O sea, testosterona te está diciendo... Cada puta célula de tu cuerpo te está diciendo... Quiero eso, güey, o sea, yo no me voy a juzgar. Pero tú me estás diciendo con que eso de que a las 13 comestés o no estés... Güey, eso es un punto bastante válido. Me estás diciendo que funciones como relojito, ¿no? No, no, no. O sea, eso es algo que tu chica te pone y... Es este. Porque sabes que a lo mejor tu chica al rato no va a feriar, güey. Pues es que hay de todo. O sea, hay, por ejemplo, hay esas que ponen hora. Hay otras que son más aventadas. No, es que tú me lo estás tomando muy literal, ¿no? Yo te estoy diciendo que tú estás ahí, ¿no? Yo estoy aquí tomándome una cerveza, viendo un video musical, ¿no? En eso volteo... Se supone que estamos todos, ¿no? Platique, platique. A lo mejor todo se enciende cuando el tercero dice... Ahorita vengo, voy al baño. Bueno, ok. Regresas... Estamos... Este güey yo a tu y tu amor. Estamos viendo un video musical, cagándonos de la risa. Y en eso yo volteo y me... No, pero es que nunca va a pasar eso conmigo. ¿Qué, güey? ¿Qué? Ay, no, güey. No, o sea... Hace cuenta que vamos a estar aquí los cuatro. Y mientras ustedes... Tú me invitaste a tomar, güey. Mientras ustedes están tomando, viendo un video musical, ¿te refieres que yo voy a estar en la cama, este... Sabroceándome a mi chava? Ese güey prefiere el alcohol sobre su mujer, güey. No, pero aparte... No entiendas. Sería súper mala onda eso. O sea, los voy a invitar a mi casa, pero van a ver... Sabroceándome a mi chava. No, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Se supone? No, 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 no. O sea... ¿Se supone que vamos a... Vamos a estar aquí? ¿Quiso venir? Vamos a... Me podría decir ahorita la cosa y no me la podría ya refutar. A ver. Y no se trató de chelas. A ver. Superman. ¿Eso qué tiene que ver? No pasó nada. No tenía que ver con chelas. Y nosotros entendimos... Que usted tenía... Un compromiso. No, ustedes... Compraron el boleto para otro lugar. Estábamos en la misma sala, cabrón. Pero para otro lugar. A la que no estábamos... Pues obviamente no, íbamos a estar al lado. Fíjate, ¿qué tan buenos compas tienes, güey? ¿Qué tal que a tu morra se le ocurría decirte, oye? Vamos a un hotel. Pero... Estoy horny. Y tus compas al ser, güey. Es incómodo para ti, ¿no? Siempre los compas que llevan a sus chicas... Tienen un lugar reservado ahí en el... A Galliola. Pero Anul, o sea, es discreto, ¿no? Ese es discreto, ¿no? ¡Claro! O sea, no... O sea, si se va a expresar de esa forma... No quiere decir... No quiere decir que se van a enterar a ustedes, ¿no? Y que van a grabar la onda y ya nos vamos. Güey, este güey tiene un oído de físico, güey. Pero... Pero es que es lo que... Tu eres muy superficial. Tú piensas que uno necesariamente... Bueno, pero pasa. En decir las cosas, tiene que hablar. A ver, güey, pasa. O sea, estás en una relación, pasa. Obviamente a lo mejor tu chica va a decir, no lo voy a decir ahorita, ¿no? O sea, ¿es su relación y está arrugada? Porque tú eres una chica... Bastante... Digamos... ¿Introvertida? No, no, no. Bastante extrovertida. Yo le voy a amar. O sea... Digo, nosotros optamos, ¿sabes? Por eso le digo, o sea... No es mala onda la... O sea, la amistad va más allá de unas chelas, de una entrada al cine, de todo, ¿no? Va más allá, yo no me indigno, ¿no? No entiendo por qué usted se debería de indignar, ¿no? No, porque hablas de situaciones que sí son diferentes, son diferentes cosas. Por ejemplo, la de aquí, pues estamos aquí los cuatro, que ustedes no se pongan a equipar y a ver un video musical mientras yo estoy allá, pues no, como que no se nos hace así de buena onda, ¿no? Ah, pero que nosotros estemos viendo una película y usted está acá, es lo mismo. De hecho, cuando vaya al cine voy a ver la película, ¿no crean que voy a hacer otras cosas? Nosotros entendimos en esa ocasión que usted iba con alguien, no hizo nada, pero... Voy a ver la película, me puedes decir cualquier parte del Batman. Pero usted se merece, usted se merece su privacidad. Y nosotros estábamos un poquito más abajo, porque para empezar la cola estaba gigantesca. ¿La cola de quién? La cola del cine. Ok. O sea, nosotros no íbamos a estar... Concusiones. Concusiones. Nunca vamos a estar de acuerdo en nadie. No. Cada quien tiene formas de pensar. Yo lo que les recomiendo es que nunca se pongan a jugar videojuegos. Cuando estén en mal texto. Ni tampoco tengan en los oídos físicos, porque vale más. Yo también, o sea, ¿por qué ignorar el mal texto que yo ya vino? Hay que ponerle atención. Despegarse tantito. Yo soy DJ Pingüino Mix. Sí, ¿no ves? Ahí se lesó busqué. Nos vemos en la que viene. Señores, esto se salió de control. Suscríbanse. Y bajé de volumen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!